Vamos a hacer una prueba del GPSR, y el robot lo único que va a hacer es pronunciar en voz alta las acciones que haría en el caso de que estuviese completamente acabado. Además que el transformador va a sonar A, el transformador va a hacer el plug y él ya ha visto todas las acciones que hace, suponiendo que funcionan bien. Sí, sí, señor. Como te manda, señor. Me entendí que debería traer el coque. No sé dónde está el coque. ¿Dónde puedo encontrarlo? Está en el coque. Bien, voy al coque. Voy a el coque. I'm going to search for coke. I'm going to grasp the coke. I'm going to the referee. I'm going to search for the person there is referee. I'm going to bring something to the referee. Bueno, y como vemos, ha completado la tarea a través de todos los pasos necesarios para hacerlo. Give me the next order. Y ahora iré a coger otra orden, pero bueno, hasta aquí estamos. ¡Gracias! Gracias.